La sintonía que queríamos y creo que terminamos jugando muy bien y se nos escapó por muy poquitito. El sabor que queda, porque por momentos parecía que se podía un poquito más, ni bien llega el empate, hubo una jugada de Cócaro también abajo del arco, una gran atajada de Álvarez, ¿cómo la viste vos en sentido? Así, así, el gol de Independiente iba a depender mucho de cómo reaccionemos y otra vez el equipo muestra carácter y personalidad y tuvimos la suerte de empatarlo y después tuvimos ahí de dar la vuelta. Diego, muy buenas noches. Déjame preguntarte qué fue lo que planificaron en la semana que hoy lo pudieron concretar. En general salió lo que habíamos trabajado. Sabíamos que era un equipo que había sido muy sólido, muy competitivo con River, con muy buenas individualidades y obviamente los equipos grandes te hacen sentir la localidad, pero lo jugamos como lo venimos jugando, por suerte, con personalidad, con carácter, intentando jugar al fútbol y creo que terminamos redondeando un buen partido con la sensación de que podría haber sido un poquitito más. ¿Y qué te genera el empate en sí? Porque recuerdo después del 0 a 0 con Unión que decías era un punto importante, este por ahí da la sensación de que no satisface el todo huracán, ¿no? No, nosotros sí. Obviamente queremos ganar todos los partidos, pero sabemos que no se puede. Después otra cosa es no ir a buscarlo o jugar mal. Nos fuimos a buscar, jugamos un buen partido y no se dio el triunfo. Todos los partidos nos vamos a ganar y es así. Es un punto importante, seguimos en donde queremos estar en la tabla y lo más importante es que el equipo fecha a fecha sigue mostrando buena sintonía y crecimiento. Gol de pelota parada por primera vez en el torneo. Por fin, lo dijimos enseguida en el banco, que tenía que aparecer eso. O sea, el flaco venía ganando y Copo también venía estando cerca, así que se dieron las dos cosas. El gol.